Hola chicas, acabo de recibir estos dos paquetitos y no sé la verdad que serán, pero bueno, vamos a abrirlo a ver qué tal que es exactamente, vale, unos anillos que se los vi a mi amiga Ángeles y le pedí el link para que me los enviara, para pedirlos, claro, me encantaron, me parecieron súper bonitos y la verdad es que, bueno, como podéis ver son súper bonitos, vienen bastante bien, me encantan, son ideales, uy qué bonitos, como ya sabéis mis manicuras me gusta mucho el tono azul y este era ideal, vamos a abrir que tiene este paquete también, que esto no sé qué será, uy, vale, nada, esto no es nada de Lelar, es un Pogsocker transparente, me llegó súper rápido, no sé, apenas enseguida me llegó, y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Hola chicas, vamos a ver qué tiene este paquete, yo creo que ya sé lo que es, pero vamos a comprobarlo. Vale, son unas placas que pedí a Bortretti, la verdad es que me gustan mucho y decidí pedirlas, voy a abrirlas, y bueno, pues ya las he abierto todas, porque si no nos tardamos mucho rato, vamos a ver, vamos a acercarlo un poquito más, a ver si puede ser que se vea mejor, esta es la Bortretti Spring Garden L006, tengo alguna de estas ya, he quitado la luz, siento que se ve mucho mejor así sin la, sin esa luz, es que es muy difícil la verdad es que estas placas se vean, tal vez así, así se ven mejor, bueno pues seguimos, esta es la Artix L007, tengo creo que es la 3 me parece, me llaman mucho la atención estas placas, son muy bonitas, la verdad es que tienen ahora así como distintos motivos y me gustan muchísimo, no sé que os parecerá a vosotras, me han pedido varias personas que hagan mi colección de placas, los vídeos de mi colección de placas, lo tengo pensado y la verdad es que puede ser que lo haga, que os parece, decídmelo en los comentarios si lo queréis ver, bueno, la Bortretti Artix L003, me encantó, esta se la vi a mi amiga María y me pareció súper bonita, me encanta el tema de aquí, de esta estrella y me pareció súper súper bonita, seguimos con otra Artix, que esta es la Artix L008, también es parecido, es como los dibujos difuminados, no sé, me parecen muy bonitos, me gustó mucho, vamos a seguir con esta, si escucháis ruidos que está la tele de mi padre puesta, y bueno, esta es otra de las Spirit Garden, la L007, era la 6 la otra y esta es la 07, creo que tengo otra más, no sé cuál es de ellas, está muy chula, flores y demás, me parece muy bonita, esta es otra Spirit Garden, es la 10, así como chicas, maripositas, así, no sé, está muy chula también, muy muy bonita está, bueno deciros que tengo código de descuento, que lo pongo en la cajita, lo tenéis en la cajita de información, por si queréis alguna plaquita, lo podéis utilizar, y esta es la Spring Garden L008, creo que no me falta ninguna de esta colección, porque yo tengo las 6 primeras, que salieron, o las 5 me parece que son, no recuerdo ahora muy bien, 5, 5, ya han salido otras 5, y aquí tengo 3 y otras 4, pues puede ser que me falte una tal vez, no lo sé, está muy chula esa también, como podéis ver, es muy bonita. Y bueno, pues esto es lo que he recibido hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Hola chicas, bueno, hoy os voy a enseñar varias cosas que he comprado, he comprado estos los marcadores, porque quiero probar para las uñas una técnica, vamos a ver que tal me va, ya os contaré, bueno, ya lo veréis en los vídeos, a ver que tal me va con los marcadores, y bueno, he estado de chino, ya os digo, he comprado estos, que son, a ver si, es que es un mantel entero, se me va, un mantel entero para, pues le he comprado en realidad, a ver, no sé por qué, se ve borroso, no sé por qué se veía borroso, he comprado estos, que son, los he mandado a cortar, bueno, porque son para poner las placas, por ejemplo, hay placas que no tienen, a ver, te saco una, un protector, por ejemplo, como este, y bueno, pues para que no nos corten, para ponerlas. Tengo un vídeo pendiente de hacer, que me lo pidió una chica, y está pendiente de hacer, tengo un poco de trabajo, y un poco de lío, pues de cosas que tengo que hacer en casa, entonces por eso no lo he hecho, pero tengo pendiente de hacer ese vídeo, que es de mi amiga María, que ella lo hizo, entonces lo tengo pendiente de hacer, y bueno, pues compré en la cinta de doble cara, para pegarlo, que no tenía, y bueno, pues he comprado esto en el chino, y también les voy a enseñar, que me ha llegado, bueno, también les voy a enseñar, que me ha llegado un pedido que hice a Primor, le tenía que comprar unas cosas para, bueno, para, para mi sobrina, que es su cumpleaños, y juntamos todos el dinero, y compramos el regalo allí, en Primor, que vale mucho más barato, y son cosas que aquí no las encontramos, y bueno, me habían hablado muy bien de esta crema de manos, y la compré, porque me, no sé, me hablaron muy bien de ella, yo ahora en esta época tengo las manos súper secas, se me despelan además, y muy mal, y también me ha hablado mi amiga Ángeles de esta, leí también que era para uñas, entonces, esta marca la verdad es que a mí me gusta mucho, tengo varios productos, si me seguís en Instagram, habréis visto que el otro día hice otro pedido grande, que es de distintos días, y bueno, compré para mi sobrina y para mí, hice un pedido bastante grande, de lo que es la cosmética, cosmética, para la cara y demás, y en Instagram lo puse, lo publiqué en el story, si no me seguís, pues en la cajita de información tenéis el link para que me sigáis, y bueno, compré estas dos cremas, y compré de uñas, el malvada científico que se lo había visto a Diana, del canal Diana García, y ella dice que es muy bueno, me lo va bastante bien, mirad como me vino la caja, me vino rota, la verdad es que, bueno, lo he probado, tengo que decir, que lo he probado una sola vez, y he notado, a ver si lo escucháis, la verdad es que lo he notado en una sola vez, también me he hablado a Jenny BG de él, de que lo estaba usando, y que él lo había notado bastante bien, cuesta 6,95, es cierto que es algo caro, porque mirad el tamaño de él, pero todo hay que probarlo, y la verdad es que como ahora mismo las tengo bastante largas, a mí no me gustan las uñas tremendamente largas, las cosas como son, pero tampoco me gustan muy cortas, me gustan normal, ahora mismo estoy grabando vídeos y las tengo bastante largas, pero mi tamaño de uña yo creo que es así, creo que es el ideal, así, este corte, pero luego al final siempre me las termino dejando así de largas, porque los diseños y demás quedan mucho más bonitas, pero bueno, más o menos, lo importante es tenerla sana, fuerte, y esta es Malaba científico pro queratina, la verdad es que no sé, he leído las cosas, viene bastante bien, y se puede aplicar en la uña de 2 a 3 veces por semana, y la verdad es que me ha gustado mucho, tengo que decir que me ha gustado, es que noto bastante las uñas bastante fuertes, y en una sola aplicación, y también he ido, es decir, como he estado de compras hoy, he ido a comprarme un shampoo a la peluquería, y con el shampoo me regalaban esta crema de mano, este jabón de manos, y esta crema, y bueno, pues al final pues esto, que también me lo he regalado, y ahora os voy a enseñar lo que me ha llegado, bueno, tengo que decir de este jabón que es hidratante, que es un jabón vegetal hidratante, y que tiene un olor, tengo la bolsa donde he comprado las demás cosas, con un olor, porque me he comprado algunas cositas más, de cremas y demás, y tiene un olor riquísimo, y bueno, vamos a abrir este paquete, que me ha llegado hoy, que me estoy liando a hablar, y bueno, son los estuches que pedí, porque la verdad es que tengo muchas placas fuera de los estuches, y necesitaba estuches, pues para eso, para colocar las placas, si me creéis, tengo todavía de Navidad, muchas placas, que las tengo sin colocar, porque, ya os digo, es que es un caos, a ver, es un caos, estos estuches, me pasó el link mi amiga Fuensanta, y bueno, pues estaban de oferta en Aliexpress, y decidí comprarlos, no sé qué tal serán, la verdad, creo que bien para 120 placas, pero no sé yo si después, cuando estén todas metidas, cerrará, de todas maneras, ya lo he dicho en un vídeo, tengo pensado hacer un vídeo enseñando mi colección de placas, porque la verdad es que me lo ha pedido mucha gente, y bueno, pues tengo que hacerlo, cuando tenga un poquito de tiempo, que tenga un margen de hacerlo, lo voy a hacer, os voy a enseñar las placas, o sea, los estuches por placas, y creo que va a ser una colección, o sea, un poquito, no penséis tampoco que tengo muchísimas placas, tengo, tengo bastantes, pero no tengo una barbaridad, y bueno, pues ya se las voy a enseñar, en el momento que tenga todo colocado, las placas, porque ya os digo, tengo ahora mismo todas las placas desordenadas, muchas de ellas las tengo sin el protector, y la verdad es que no las uso, incluso porque las tengo con el protector, y como me cortan, he usado uno en un vídeo, no sé si estaría subido el vídeo, yo creo que sí, y lo tenía por aquí, y la verdad es que me, y me se, me se, coge con las uñas, y bueno, incomodísimo, y bueno, pues ya os digo, los dos estuches son iguales, los dos estuches son de la misma manera, y es, mira, para 120 placas, y es que la verdad es que necesitaba estos estuches, porque es cierto que tengo 6 nuevos, 6 estuches nuevos, pero vienen para 19 o 20 placas, y ya los tengo llenos, no me caben bien, luego son para las pequeñas, y la verdad es que no me gustó, me decisioné luego después de haberlos cogido, por eso, y aquí, claro, aquí es para todas rectangulares, yo tengo más rectangulares que ningunas, y bueno chicas, pues, esto ha sido lo que me ha llegado hoy, espero vernos en el siguiente vídeo, adiós.